Amigos, buenas tardes. Aprovechando que hay un poco de tiempo y que hoy no trabajo, pues vine a alimentar a los perritos del río. Aquí traigo un lugo de croquetitas y algunas personas comentaron la vez pasada que comentó uno que el miedo no anda en burro, así dijo uno, porque bajé y subí rápidamente. La vez pasada tenía prisa. A las personas de aquí no hay nada que temerles, amigos. La verdad son personas buenas que de repente pues dicen cosas o hacen cosas porque están borrachos o drogados y bueno, no hay por qué tenerles miedo. Si ellos no quieren que les ayudemos más, pues no les ayudamos, ayudamos a los animales. Lo que estoy observando es que hubo un incendio, miren, hubo un incendio ahí, ahí en esa área es donde estaban los cachorros. Si los cachorros hubieran estado ahí en ese momento se hubieran quemado. Miren, se quemó todo, 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 toda la basura de estos canijos. A veces ellos hacen lumbritas aquí pues para cocinar o algo y lo más seguro es que se les haya salido de control. Y como tiene puras cosas inflamables, pues lo más seguro es que se incendió todo. Y bueno, vamos a bajar a darle comida a los perritos. No se ve ningún perrito por aquí y la casa del señor, el que vivía ahí, donde vivían los perritos, pues se fue. Miren todo lo que se quemó, es bastante. Y bueno, pues es un desastre ambiental lo que tienen estas personas aquí, ni modo. Voy a dejar croquetas por aquí escondidillas, no le voy a dejar el bulto porque ya saben que me dijeron que no dejara nada. Que iban a tirar todo lo que yo trajera. Estoy viendo que, ah no, no es comida para perros. Déjenme buscar un recipiente. Miren, todo se quemó. Ahí estaban los perritos al sillón y todo se quemó. Todo, todo, todo. Huele a quemado. Hola, hola bonito. Déjenme darle de comer a este enano. Qué bueno que viniste porque venía a buscarte a ver si tenías hambre. Vente, vente, vamos a buscarte un hombre a darte de comer. Ven aquí. Y bueno amigos, pues Lino dirá lo que quiera, que él se pueda hacer cargo de sus animales. Pero si los animales no tuvieran hambre, si se hiciera cargo bien de ellos, no tuvieran hambre. Ahí están los, el animalito tiene hambre. Y agua no se preocupen, agua sí hay. Porque el arroyo todavía tiene agua, el río. Y pues de ahí toman los perritos. Y hay un, hay un, cuando el arroyo se seca, hay veneros. Y los veneros están acá por, se llama el Paseo Santa Lucía. Que está de aquel lado de la ciudad. Y los veneros hacen, vienen por aquí por, y desembocan aquí en el río. Ahí viene una persona. Se me hace que es Lino. A ver si no viene a molestar. A ver si no viene de malas el señor o borracho o algo. No sé, no sé si sea Lino o no, pero ya viene con una tina de agua. Y yo creo que sí el Lino. No, ya me voy porque no, ni siquiera tengo nada que hablar con él. Ya alimenté a los perritos. Aquí les dejo más a los perritos. Que los que me interesan son ellos, la verdad es que el Lino ni me interesa. Ahí no vemos. Ahí viene, mírenlo. Pero no, ya me voy mejor. Ok. No quiero broncas. O sea, como quieran les digo, como les digo, no tengo miedo. Pero, pues si ellos no quieren que los ayude, yo ya no les voy a ayudar. Yo estoy aquí por los perritos. No por ellos. Y, pues si me corrieron. De mejores antros me han corrido. Bueno, pongan buen día. Ahí nos vemos. Bye. Bye.